Eres difícil No pasa nada, todas las broncas vienen el día que andaste malas Pero dejarte no está en mis planes, nunca podría Sufro contigo, pero sin verte moriría Voy a cambiar, lo dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel, me agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no, si te consiento es porque Tú me robaste el corazón, con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no, no sé decir que no Cuando me besas con amor Voy a cambiar, lo dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel, me agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no, si te consiento es porque Tú me robaste el corazón, con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no, no sé decir que no Cuando me besas con amor Yo no sé decir que no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.